Vi esta imagen de Ninel Conde antes de empezar el programa. En la semana hemos manejado que se ha hecho un cambio físico importante. Dicen que se fue a Turquía. Yo a la tele dije que se trataba de un filtro, pero me parece que ya no. A mí también me cambió. Pónmelo como pista audio para que podamos comentar un poco. Porque ella está hablando en este video. Si me lo dejan correr para que vean la imagen. Adelante, por favor. Para que baje el calor. ¿Cuándo será quitar el vaporón aquí en Miami? Hace un calor a estas horas de la noche. Que Bella está. Yo creo que sí hay un cambio físico más allá de un efecto de redes sociales. No sé qué opinan ustedes. Pero un cambio físico muy importante que le cambia la expresión a Ninel Conde. La cara. Podría ser otra persona. Podría ser otra chica. Que diga que es o habla como Ninel. Pero hasta estas teorías de pronto de que ella desapareció y que es otra persona. Su doble. El Pomeranian también cambia. Está color de rosa. Pero sí creo. No pintan a los perros, amigo. ¿Qué dicen? Que se fue a Turquía. Dicen que se fue a Turquía. Que porque allá existen de los mejores cirujanos. Se hizo obviamente este Foxy Eye. Que te levanta como las cejas. Te las deja rectas. Evidentemente se le ve más espigada la nariz. La cara también se le ve mucho más delgada. Y los labios se le ven mucho más prominentes. Sin afán, por supuesto, de criticar su cuerpo. Me parece que... No, no, para nada. O su forma de verse. Ella es una mujer muy guapa y atractiva. Particularmente sí le cambia la expresión de la cara. O sea, pareciera otra persona que me llama mucho la atención que se haya hecho un cambio tan radical. Claro. Porque verdaderamente no lo requería. O sea, bueno, pienso yo. No, yo también. Digo, es tu cuerpo y es tu decisión. Yo siento que no lo requería porque te veías muy hermosa. Además, me atrevo a comentarlo porque sí le cambia la expresión. O sea, una cosa es que cuando te pones el botox, cuando te haces una cosita, pero... Y también te cambia la expresión luego. Sí, pero no hay grado. Es como una transformación a este nivel, a esta profundidad. Podría ser otra persona. Es permanente, aparte. Podría ser otra chica. Pareciera que es permanente porque va más allá del botox. El botox sí te cambia la expresión porque te inmoviliza algunos músculos de la cara. Ahora habría que verla en persona, ¿no? O en una entrevista de televisión, porque aquí también trae un filtro. Sí, sí, sí. También trae un filtro para verse más bonita. Esperemos a la primera entrevista en tele que dejo. Pero ya no necesita filtros. Para ver cuál es su... Ahora que la maquillo... ¿Cómo se llama este maquillista que siempre... Que se hizo muy famoso? Vico... Vico Guadarrama. Vico Guadarrama. Salió en un video con ella y yo dije, ay, no, no puede ser que esta foto sea real. Me metí a sus historias a verlo y me impactó. Bueno...